Esto fue Mostramada, y es un proyecto al cual es el 2º Confección. Es una historia, y es una película, y se trata de un grupo de amigos, una aventura va de un grupo de amigos que van a cobrar miembros de la despedida de un miembro de ese grupo de amigos, que es mi hermano, que se llama Alejandra, que le deciden que se va a llegar a estudiar a otra familia. Y en el trayecto se les va a hacer una travesura, es dar un tapetazo o un cuate que tiene una bicicleta, y de ahí se deshaga toda la mala aventura que se ha robado en la película. Y bueno, realmente está muy divertida. Tiene un tipo de comedia, digamos, comedia lajra, por así decirlo. Pero es verdad que está muy, muy, muy padre. Es un tipo de voz, adolescentes, jóvenes. Muchos veces hacemos cosas que creemos que no van a tener como ninguna consecuencia, y muchas veces cosas, bueno, puede ser que lo hagan como que nos traigan, pero a veces es difícil de hacer consecuencias. Entonces, digo, no, la película es tan divertida que el arte como la moraleja, no a más es como, no, es muy divertida, pero sí toca, sí tiene esa enseñanza, ¿no? Y ya, pues, cuéntanos, bueno, la boca de la insistencia, es una cadena de películas que se me ha ubicado en la ciencia y en una carrera, pues, sobre la historia, y ha sido como esta película, y yo no me he pasado ya porque me he pasado. ¿La película es lo que el público puede ver en los años, este película? Mira, es una película para que vaya vivo, piense con sus amigos, es una película de jóvenes, que de repente hay gente, de repente hay muchas cosas que se me ha ubicado, y de repente una época no tiene.